A la virgencita mía, diario le estoy implorando Que me amé María Dolores, que me amé María Dolores, que Dolores me está dando Esa negra salerosa, tiene el nombre de Dolores Y ese nombre a mí me ha dado, y ese nombre a mí me ha dado Dolores y más Dolores Virgencita yo te pido, Virgen de la caridad Que esos lindos ojos negros, que esos lindos ojos negros no me dejen de mirar María, gitana mía, quiéreme porcaría Odio una vez gitanilla, odio una vez gitanilla, acabame de matar En la verbena te vi, y me quedé enamorado Virgen de la caridad, que esa boquita de grana nadie me la haya besado Esa negra salerosa, tiene el nombre de Dolores Y ese nombre a mí me ha dado, y ese nombre a mí me ha dado Dolores y más Dolores Da mi amor María Dolores, da mi amor porcaría Para acariciar tu riso, para acariciar tu riso y poderlo carmenar María, gitana mía, quiéreme porcaría Odio una vez gitanilla, odio una vez gitanilla, acabame de matar María, gitana mía, quiéreme porcaría